¡Gracias por ver el video! 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 por el camino no indicado y me acuerdo que había un grupo de americanos que estaba al estilo de Tuckleberry con GPS con millones 2002, no era ahora millones de cosas rarales y todo eso y había un francés que no me olvido más tenía un pantalón azul con las tres tiras de adidas y iba por otro lado yo vi que los americanos con todos de GPS y carabas para por la duda no hubo por el francés la verdad es que la pegábamos, no sé si los americanos hubieran llegado, todavía creo que estuvieron por ahí y no acordar a Tuckleberry que grande, bueno y acá estamos, bueno se acaba de sumar Cristian Radulovic les pido si pueden bajar el audio alguno está rebotando el audio y está reingresando por sus micrófonos ah, el tuyo Claudio Cristian Radulovic, que tal buenas tardes, ¿cómo están? más allá de empresario PYME, electricidad Don Bosco es amigo y estuvo en el primer programa como Claudio en el programa de los seis meses en otros programas también pero en el programa de los seis meses y en el del año firme acá el amigo Cristian así más allá de empresario PYME que después vamos a hablar cómo la estamos llevando qué hacemos diferente en todo este tiempo el liderazgo, etcétera pero está buenísimo agradecer a la como dije bueno, estabas Cristian pero en el primer programa creo que dije ochocientas veces la palabra mesa de amigos mesa de amigos quedó quedó la hoy la frase cuando él me decía bueno, ¿por dónde vamos hoy en el programa? le digo mesa de amigos ya se rió y lo entendió así que está buenísimo bueno, gracias y una alegría nuevamente estar presente en la mesa por favor te agradezco muchísimo y Claudio me están ahí anunciando que tenés que volar para otro compromiso tengo una charla que empieza 16.30 con un ex director de operaciones de Disney Orlando que nos va a contar cómo es la cultura de Disney yo tuve la suerte de hacer un curso en la universidad de Disney que es muy lindo vale la pena lo recomiendo si alguna vez se les cruza vale la pena hacerlo y bueno hoy un ex director de operaciones de Disney nos va a contar cómo se va a mover el parque ahora cómo se movía antes y bueno la verdad que muy útil teniendo en cuenta que Disney es una compañía que por lo menos planifica que cada persona vaya cuatro veces que vaya cuando tendrías dos, tres años que apenas conoces a la princesa que vayas a los 16, 17 para que la puedas disfrutar que vaya con tus hijos y que vayas con tus nietos con lo cual tienen que generar una movida para tentarte y ir cuatro veces que no es poco y eso es vos hiciste el curso en el que vas para en las zonas que nadie conoce en Orlando o lo hiciste acá en Orlando en Orlando ese me querían anotar y me chantajearon me dijeron solo no vas a ir las nenas me dijeron bueno vamos todos y fuimos y este año en febrero fuimos a Disney pero no me dejaron el curso que era en octubre me dijeron no cómo vas a ir sin nosotros y ahí me fallaron te quiero agradecer porque si no se me escapa se me escapa a mí esperá esperá un segundo David despedilo con un resistiré ahí una estrofa una estrofa de resistiré y lo despedimos a Claudio y analicemos la palabra magnimidad Claudio magnimidad acordate de esta palabra que te había la primera semana la primera semana de la pandemia de la cuarentena me recibí un resistiré ahí tal para vos Claudio que sos un luchador y sos un un tipo que entiende de perseverar desde Córdoba que te mando un abrazo grande y ojalá nos crucemos en Disney cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz resistiré erguido frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré 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 a vos muy bueno déjeme contar un segundito una porque esta canción es una de las que nos une con un gran amigo mío que se llama José Rubio fuimos a correr el maratón de Atlanta yo corría maratón él se había anotado en Buenos Aires para 21 kilómetros y le dije José cuando llegamos allá metete los 42 me dice no boludo si no llego encima era un tipo grande no llego vos anotate y vemos qué pasa y llegamos al kilómetro 21 y le digo paremos un poco me dice pero cómo paremos ahora estoy embalado ahora quiero seguir no no un abrazo nos demos un abrazo así te sacás toda la mochila de lo que hasta dónde quería llegar y llegó al 35 al kilómetro 35 y ahí dijo hasta acá me quedo y veníamos cantando resistiré así que bueno para José entonces también y que anoche lo tuvimos ahí ¿no? en el primer lado ahora mismo José le agradezco muchísimo Claudio y muchas gracias un abrazo grande un abrazo Claudio chau chau hasta luego gracias y bueno como decías un ejemplo de perseverancia hay una palabra que aprendí que es longanimidad que es perseverancia y constancia de ánimo yo lo conozco a tipos que tengan más perseverancia un ánimo positivo constante es un tipo que sigo que me me incluyó en su grupo de llamarlo confianza me metí en su mundo de networking de empresas grandes y de empresas y me ha abierto una gran puerta soy agradecido que me abrió las puertas de trabajar en la radio porque me presentó me apadrinó y como él dice también hay que llevarlo adelante todo pero siempre tener un padrino hace que las cosas sean más lindas más eficientes mejores y bueno estamos acá cumpliendo un año mesa de amigos y bueno gracias gracias Cristian gracias David desde Córdoba gracias Mavi que estamos siempre juntos hace tantos años Mavi que está a cargo de la tribu creativa empresa que he fundado en el año 99 que la he fundido y que la hemos refundado juntos me fundí al lado de Mavi y siempre estuve al lado y ahora estamos en la nueva etapa de la tribu creativa ya hace varios años juntos nuevamente y bueno está a cargo está al frente así que bueno también es una cosa linda y bueno son estas cosas estas experiencias David ahora contame un poquito más allá de las hermosas canciones que nos vas a regalar pero como estamos llevando la pandemia con la familia y el mundo de un músico independiente que la lucha que se reinventa todo el tiempo en qué estamos hoy ya ya sé por suerte que vienen nuevos proyectos como siempre que no parás emprendedor serial como me gusta decir pero contanos vos en qué estadio estamos y que la gente sepa cómo se reinventa el arte de la música constantemente bueno como como músico estoy haciendo unas tortas riquísimas te digo no la verdad que bueno que todo esto ha servido para poner a funcionar el cerebro creo yo y vos bien sabés de eso de lo que es emprender de lo que es hacer trabajar las neuronas para encontrar esas vías de escape a las trabas que uno se autolimita y un poco la música ha sido siempre un poco inventar inventar castillos de cristal ahí arriba de las nubes y esperar entonces por un lado la pandemia y toda esta cuarentena no sé es bastante conocida los músicos porque estamos vivimos encerrados en casa y nuestro trabajo siempre implica esperar o sea desarrollar algo para con mucho tiempo mucho esfuerzo con mucha gente bueno hoy Mavi vos lo sabés Mavi lo sabe de lo que es hacer un disco hacer una canción y después lanzarla al mercado esperando que pase algo que tampoco es algo tan seguro porque no es vender agua mineral sabiendo que la gente la va a necesitar la música hoy es masiva y la gente elige la que le gusta entonces hay que reinventarse a cada rato y desde casa bueno he emprendido un par de ideas que si bien alguna vez las tuve en mente no las había puesto en marcha hasta ahora y por lo menos algunas funcionaron otras no pero gracias al estar encerrado creo yo me obligó a hacerlas eso estuvo buenísimo me dio experiencia y de hecho hoy no solamente estoy haciendo lo de siempre canciones discos y demás cosas producciones sino también estudiando y reviendo cuáles son mis debilidades y mis fortalezas para para mejorar lo que puedo hacer acá desde casa pensando en un futuro que sea ojalá salgamos pronto pero bueno si nos va a tener así encerrados mucho tiempo seguiremos produciendo muchos vivos mucha panadería lo que sea con muchos discos muchos vivos acá tengo el honor que por primera vez en la historia después de un año apareció mi socio Emiliano Marqueo y yo no puedo creer que la gente le mando tanto saludo por una radio que por cámara pero nunca le he visto la cara mirá apareció Emiliano nos dio el honor porque creo que porque vino Cristian porque está David porque está mal por mí no porque nunca apareció y Juan es mesa de amigos perdoná pero yo tengo que tengo que decir algo si alguien de entre vos y tu socio tiene una voz para la radio es Emiliano totalmente bueno y lo digo es la mesa de amigos y de un ex amigo como Emiliano que bueno está acá en la radio por supuesto por suerte apareció pero pues seguimos siendo socios no importa aunque no seamos amigos somos tipos profesionales buenas tardes Marquery ¿qué tal? ¿cómo le va? muy bien gracias por estar gracias por acompañarnos aprovechándome esas amigos ya a mitad de consumo que grande yo estoy hablando de café con los amigos de Preston que nos acompañan hablando de Disney estamos todos acá mirá con café Preston hablando de Disney mirá que grande ya van a venir las chicas en cualquier momento aparecen las chicas hoy hoy es un programa muy especial así que dame un segundo Emi que te voy a hacer alguna pregunta que tengo guardada para vos muy especial pero quiero pasar a Cristian que bueno Cristian el CEO de electricidad de Don Bosco que nos acompañó en el programa 1 nos acompañó en el programa de los 6 meses y hoy está firme acá mesa de amigos como decimos como cambia todo como va a cambiar todo increíble solamente en un año solamente en un año ha cambiado bastante las cosas un poquito han cambiado así que como la va como la va llevando un empresario pyme recién estuvimos hablando con un representante del arte de como se reconvierte y como es constantemente estar trabajando ya puse un ejemplo que con Mavi vamos a hablar también con Emi pero ahora empresario pyme del rubro de la electricidad venta B2E venta B2C marketplace todo lo que quieras ahora como la va llevando lo que nosotros hemos hecho hemos hecho ahora es profundizar un poco los canales digitales al principio no sabíamos que iba a pasar si podíamos abrir si no pudimos abrir a mediados de abril estamos con horario reducido con personal reducido lo que hace que tampoco hay mucha demanda honestamente pero tenemos la suerte de poder laburar la verdad que tengo conocidos que hace 60 días que no pueden pisar sus empresas sus fábricas yo la verdad que no me puedo quejar y también esto ha servido para repensar un montón de cosas y decir che todo lo que sabía lo tengo que tirar la basura y arrancar de vuelta y la verdad que es un lindo desafío la verdad que también lucho entre la frustración y el desafío porque hay cosas que pienso y que no las puedo llevar adelante por la coyuntura pero la verdad que están saliendo cosas interesantes de repente empezamos a vender cabinas sanitizantes máscaras que nunca habíamos vendido alfombra sanitizante que jamás habíamos vendido y la verdad que de eso si hay demanda y nada de repente la facturación está por el piso pero con eso estamos vendiendo también hubo que luchar internamente porque generó estamos en un mundo de mucha incertidumbre pero en los primeros días de abril había mucho miedo y nadie sabía claramente si veníamos a laburar si nos contagiábamos entonces tuvimos que hacer ajustar algunas cosas para tener condiciones de seguridad para poder trabajar la verdad que hoy ya estamos mucho más sueltos ya está mi barbijo mi barbijo mi máscara mis guantes están por ahí y la verdad que ojalá Dios quiera no nos toque enfermarnos es una posibilidad del 90% creo yo que nos tenemos que enfermar porque nos tenemos que inocular digamos inmunizar pero acá al frente tratando de liderar y llevar adelante la empresa con muchos muchos dolores de cabeza mucho desafío tenemos algunas cosas que surgen de urgencia y no las podemos entregar y perdemos la venta bueno es lo que hay de verdad no me quejo sigo empujando y tratando de que lo que sí podemos hacer lo hagamos bien ahora que tengo un equipo humano que está muy comprometido y de hecho cerramos a las 3 de la tarde y hay 4 personas que van a laburar hasta las 6, 7 para tener mañana todo listo y poder entregar lo que se vendió hoy o lo que se vendió la semana pasada así que eso también te da también hay una realidad cuando vos mirás para afuera y ves que hay un montón de empresas que están cerrando y que hay un montón de gente que se quedó sin laburo y acá tenés laburo y te pagan el sueldo o lo cuidás como oro así que es un momento complejo que tiene un montón una ambivalencia de emociones y sensaciones que vas entre la alegría cuando metés un gol chiquito y entre la frustración de lo que no podés hacer pero lo que importa creo que ahí es el liderazgo el autoliderazgo la automotivación de decir esto es día a día semana a semana tengo fabricantes o sea proveedores que no han podido abrir desde marzo y esos tipos están muy preocupados porque tienen 70 o 80 empleados y no pueden abrir yo la verdad que estoy agradecido y estoy laburando empujando y la gente que está sí perdón digo el momento de tomar decisiones estratégicas reconvertir tomar otros caminos bueno lo hemos hablado personal ahí creo que David está entrando el audio de los chicos me parece ahí entra el audio ahí está ahí está te digo no esto es como en casa estamos todos en casa no pasa nada normal lo que digo el momento de la reconversión el momento de tomar decisiones y caminos y decir bueno nuevos proveedores nuevas formas de pago lo que fuere más empleados menos empleados hacer cosas diferentes para seguir y no quedarnos quietos lo bueno que tiene esto que te obliga a mirar el negocio de tomar decisiones que hace en los primeros días de marzo eran impensadas que iba a vender alcohol en gel y era impensado que no estaba en mi cabeza de reactivar algunas cuestiones que estaban dormidas porque yo tengo un modelo mental de que las cosas me gustan estructuradas pensándolo en el largo plazo y hoy tenemos que pensar en el corto entonces había un montón de proyectos para este año de integrar sistemas para que todo funcione apretando un enter en mi RP replique en Facebook en Mercado Libre y todo eso hoy quedó en el Freezer y nada ya contratamos otros sistemas para poder hacerlo mucho más rápido por ahí llevo un poco más de labura en el principio pero yo ya estoy online ahí está ahí está eso como viste flexibilidad empresario pyme somos flexibles tenemos el timón estábamos para el noreste y ahora tenemos que ir al norte bueno el norte es uno y vamos para el norte y creo que eso es el espíritu de llamarlo de este oasis que es generadores que nos da el panorama positivo siempre vemos como la frase vulgar y hecha el vaso es lo que queremos como vos sabés que yo soy muy positivo pero la verdad que tampoco puedo tirar manteca al techo cuando la verdad que no la hay la realidad me obliga a ser honesto digo no es fácil en el momento pero también hay un montón de oportunidades y la verdad que es lo que me elijo enfocarme en eso obvio hay oportunidades porque la verdad que no sé la fábrica la mayoría de mis clientes están cerrados no le puedo vender cable no le puedo vender térmica no le puedo vender luminaria pero de repente hay un montón que sí están abiertos que están pudiendo trabajar y están teniendo estas necesidades de poder porque tienen que cumplir con protocolos entonces tienen que tener la cabina sanitizante tienen que tener la alfombra tienen que tener alcohol en gel bueno son mis viste ampliamos un poco la cabeza y hoy empezamos de hecho ganamos un montón de clientes nuevos por tener estos productos que son propios también de un proveedor nuestro que fabrica tableros que se llama Genrod que se reconvirtió y trajo una cabina sanitizante y hoy hablaba con el gerente y con Fernando me dice mirá de repente estoy hablando de hipoclorito de Benzalcoño no tengo ni idea que es pero estamos facturando esto claro muy bueno muy bueno sabes que quiero Emiliano ahí vamos Emi que nunca nunca te escuché hablar en esta radio por favor más allá de algún saludo que has mandado por favor contame en pocas palabras cómo ves la situación del empresario PYME de ese 80% del empresario PYME que dice no no voy a bajar los brazos no no puedo hacer nada no me puedo reconvertir o sea tres tips para que esta persona entienda que quedarse quieto es lo peor que puede pasar y el que se está moviendo y el que va generando como digo el pescador que se queda en el puerto se queda reparando las redes entonces esa frase me encanta porque digo es el que tiene que quedarse armando para causar un impacto extraordinario en el momento de la post crisis entonces ahí esas tres cosas que vemos es imposible pero primero me decís feliz cumpleaños y yo te voy a decir a vos feliz cumpleaños también feliz cumpleaños a la radio muy feliz cumpleaños felicitaciones Juan por este año de laburo y esfuerzo que sé que fue mucho y les aseguro que es mucho y les aseguro que es mucho Maui también todos los programas ahí trabajando y preparando los paneles para entregar herramientas a todas las pymes en general tres tips en realidad en esta dupla Juan es el positivo digamos siempre bromeo que yo soy las espinas y es la parte de la flor digamos ¿no? siempre le está creando imaginando y yo atrás digamos ejecutando más la parte operativa pero si tuviera que dar tres tips el primero es el que vio Cristian reconvertirse es una palabra gigante pero en este contexto en lo que te puedas reconvertir en forma rápida es una opción porque todo el mundo está hablando de reconvertirse como si fuera tirar brillantina al techo ¿no? y reconvertirse es algo bastante complejo si tomamos el caso de Cristian ¿qué hizo? ya tenía los clientes tenía los contactos vendía algún tipo de material de seguridad aunque no era para COVID pero vendía material de seguridad hizo todas esas experiencias y las volcó las transformó a un nuevo negocio de forma muy rápida quizás no de la forma más prolija pero muy rápida y es un excelente ejemplo de cómo usando lo poco o mucho que tengas a disposición podés empezar a mover el negocio otro caso se nos daba el me pediste en pocas palabras Juan eso es lo difícil claro ahí te voy a pedir que hay dos ya me diste uno te voy a pedir dos y que David agarre la guitarra y nos lleve al corte y que David nos lleva al corte y después los otros dos después del corte porque si no me van a echar de la radio en el programa del año vamos David ahí vamos con la canción que a vos te guste nos llevas al corte canción de mirá hablando de de lo que estaba hablando Emi recién que Emi bueno a los que no saben yo también lo conocí he tenido la suerte de conocerlo a través tuyo y en un momento hemos hablado de esto en un programa de televisión detrás de Bambalina hablando de la reinvención aunque no te acuerdas Emi no sé si te va a acordar pero hablando de reinventarse esta canción que hice para la novela Vidas Robadas habla un poco de eso y dice así Yo renaceré Amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Soy un eterno caminante Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío Intentaré Hacer verdad Mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así De haber nacido Y de eterno en infinito Vamos Yo renaceré Muchísimas gracias David Y bueno Que es un lujo este cumpleaños que tenemos desordenado pero no importa Feliz cumpleaños Vamos a decir la mesa de amigos Sigue la mesa de amigos Vamos al corte Daria, Javi Manda la placa del corte Así seguimos Enseguida volvemos con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-258-3 SSS-Salud.gov.ar RNMP-1336 Salvemos al kiosco la nueva propuesta de Arcore que consiste en la inversión de 140 millones de pesos para ayudar a la reapertura de 10.000 kioscos que tuvieron que cerrar sus puertas debido a la propagación del coronavirus ¿En qué consiste esto? Bueno, a ver Los comercios que participen del programa van a ser seleccionados en conjunto con la red de 150 distribuidores de todo el país comenzando por aquellos que se encuentran en pequeñas localidades del interior El financiamiento se focalizará en un mix adecuado ojo con productos de mayor demanda del canal para que puedan llenar sus bandejas Estos kioscos que participen van a poder solicitar sus productos a través de la app Token y pagar hasta 5 cuotas semanales A ver Token se trata de una plataforma online B2B desarrollada por Arcore que va a permitir realizar distintas operaciones comerciales con los clientes Bueno, de esta manera Arcore le da la facilidad a los kioscos que tuvieron que cerrar de poder llenar sus bandejas y poder pagarlas en 5 semanas y así volver al ruedo luego del cierre que le generó el avance del COVID-19 UMINT Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-222-7258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV ¡Suscríbete! 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 Estamos en vivo ¡Qué grande! Con David Bolsoni cantando muchísimas gracias David esto siguió en el corte fue el tenemos show privado encima esto es un lujo lujo asiático Emi me estabas diciendo el tema de los tips de reinventarse obviamente no es sencillo el espíritu de Cristian ya lo conocemos, es incansable y otro emprendedor serial, más que mesa de amigos es una mesa de emprendedores seriales Claudio de Estefano está loco, Martín de Estefano no sé qué haces, te agradecí pero no veo tu imagen no entendí, porque es una M estoy viendo una M, Martín vos tenés que estar en vivo acá tenemos que ver la cara, por Dios Martín es nuestro productor, es el hijo de Claudio ¿cómo no vas a aparecer? Tincho, dejate de joder, tenés que aparecer decías, los otros dos tips aparecí yo Martín, estás obligado que grande Martín está Tincho, Tincho Estefano que grande nuestro productor vamos formando equipo, lástima que no podemos ver a Javi pero un gran abrazo a Javi que siempre está ahí al pie del cañón contame, contame ahí Emito dos consejos más muy corto, palabra muy quemada digitalización, la voy a hiper simplificar como decía Cristian, que es entender va a cambiar el mundo y la venta remota y las relaciones remotas van a empezar a formar parte de ese mundo de cómo nos relacionamos y tenemos que estar ya ahora, ayer preparándonos para eso porque en medio que nos pegaron una patada y nos tiraron el teletrabajo trabajar desde casa no implica poder hacer teletrabajo y creo que para hacer teletrabajo a todos nos falta mucho todavía y va a ser un aprendizaje de tiempo y combinado a lo que es ventas remotas por supuesto el e-commerce que se aceleró muchísimo para todos aquellos inclusive los que no era un mercado natural lo van a tener que abordar y explorar y por último y esto es un consejo bien pyme si vamos a la unidad mínima de medida posible hablábamos el otro día con algunos colegas por lo menos tenemos horas hombre para contratar aquello que tenemos nómina hasta podríamos contratar horas hombre a su posto para aquellas actividades que son indispensables y que todavía están en actividad así que diría reconvertirse con un ojo puesto en lo que ya sé digitalizarme desde el punto de vista de home off y no es juego lo mismo trabajar en remoto dando cosas diferentes e-commerce y muchachos creatividad qué grande ahí creo que el espíritu de esto es cómo hacemos para construir relaciones humanas reales en un entorno virtual o sea porque para la prospección y para el trabajo desde el marketing digital para el teletrabajo porque todos estamos luchando en nuestras casas por un ancho de banda por un dispositivo que los chicos en el colegio que nuestras esposas o esposos están ahí trabajando necesitamos muchos dispositivos mucha banda de ancha que no existe en este momento así que no es el home office tradicional y ese modelo se evaluará más adelante Mavi transformación digital reconvertirnos el espíritu emprendedor como siempre tu concepto de este año por favor tu concepto de este año porque no hablemos de la pandemia que todo el mundo habla él lo hace como siempre difícil igual no hablar de la pandemia en medio de este contexto Mavi Mavi vale Mavi básicamente como dicen la nueva realidad la nueva normalidad yo no sé si va a ser tan normal la nueva normalidad a lo que estamos acostumbrados sí sé que venimos de un 2019 en el que hablábamos de migración digital y transformación digital y de repente llegamos al 2020 y nadie estaba transformado ni nadie estaba tan migrado como creíamos trabajando en lo que tiene que ver con comunicación pasa esto de necesito en una semana pasar toda mi empresa a online bueno no se puede o sea trabajamos un montón pero magia todavía no hacemos ni en pandemia ni sin pandemia así que nada un poco sí como como dicen y creatividad y todo para ver en la situación cómo poder adaptarnos de la mejor manera y en esta reconversión digamos a veces nos tenemos que correr por ahí de lo que estamos acostumbrados ¿no? de lo que es el correo de nuestro negocio bueno ¿qué otra cosa puedo ofrecer? pensando en el que está del otro lado que no solamente es compleja la situación sino que sus necesidades cambiaron completamente en 40 50 días claro entonces no solo la forma creo que que ahí por ahí es el desafío no solo lo que le ofrecemos si no la forma es lo que le ofrecemos digamos la modalidad de consumo también cambió las necesidades digamos esto de la hiperconectividad ¿no? de repente están todos online y 24 por 7 compitiendo con 200 millones de productos ahora tapabocas conseguís hasta en almacenes sí hay dispensers hay países que ya tienen los dispensers de tapabocas sin duda como la bebida el snack están los tapabocas con moneditas y dispensers está buenísimo tuve que aprender a cortar el pelo solo Mavi eso es difícil para los que me ven en Instagram puse el otro día el fin de semana mi corte de pelo Mariela Dixit esposa mía qué lindo Dixit yo estoy el pejito es más difícil el mejor el mejor corte de pelo ya no reconvertimos el hogar no voy más a la peluquería no voy a más a mi barbería y me corta Mariela así que buenísimo Mavi es un lujo tenerte siempre agradecido desde aquella anterior tribu creativa fundida y fundada y ahora la refundada también así que un lujo y un gusto estar trabajando con vos formar este equipo y sos parte de la familia generadora una cosa que me gusta hoy tuve que participé en una mesa de ayuda con dueños de PyME y estábamos hablando de esto la palabra reconocer de donde la mire yo la uso en mis charlas de donde la mire se lee de adelante para atrás de atrás para adelante se ve de la misma forma se lee igual entonces si no reconocemos en qué estadio estamos qué hicimos qué no hicimos antes no apoyando lo que decíamos no querramos en 30 días cambiar la realidad de 20 años de no haber hecho determinados pasos entonces qué aceleró tu transformación digital la decisión del CEO del CMO del asesores externos o el COVID-19 bueno fue el COVID que a la mayoría los aceleró a la mayoría los aceleró a algún tipo de transformación digital entonces usemos la tecnología a favor pero no pretendamos hacer todo en 30 días porque va a ser imposible entonces relajémonos tratemos de usar la tecnología y planificar y todo y me permito en este espacio que es nuestro decir el abrumador volumen de consejos de economistas de la macroeconomía de laboralistas con todo lo como ha hecho o como no ha hecho alguien y de tributaristas con todo el manejo de impuestos ATP AFIP y todo eso deleguémoslo y pensemos en el negocio cómo cuidamos el cash flow cómo bien preparó en una charla muy buena que me encantó y le tomo es una de las personas que más sabe de venta en el planeta entonces yo le tomo los consejos y digo la liquidez que recomiendan todos está atada a la venta esa venta ¿por qué? porque en el medio están las cobranzas entonces si no hago ventas nuevas no voy a cobrar porque las ventas viejas tal vez se cortaron las cadenas de pago y obviamente se estiraron y obviamente han empapelado la nación con cheques rebotados porque la situación es desesperante ahora si esperamos que el Estado nos dé cosas que no llegan y estamos todos concentrados en el PDF del ATP no sé cuánto que el 4 y 4 y cuánto y cuánto que el impuesto que Alberto que el ministro que Guzmán que el riesgo país son todos variables que no manejamos señores entonces todo lo que podamos manejar nosotros y podamos aportarle con inyección de cerebro limpio que es muy difícil a nuestro negocio vayamos por ahí te lo recomendamos de acá porque lo decimos pero lo hacemos entonces como lo decimos si lo hacemos podemos porque seguramente esto nunca se dijo en un año en este programa el señor que está hablando ahora viene trabajando promedio 15 horas lunes a lunes en pandemia y por qué quiero decir esto porque las cosas no suceden porque sí y al fin y al cabo es un trabajo de todos los días me decía el otro día ya no se deben de sentarme me decía Juan ya no hay posición no hay almohadón no hay tipo de silla que se van así que en parte y como socio y como amigo un agradecimiento porque siempre sin duda es un motor impulsor del cambio ya está seguro está llegando el timbre a ver a ver a ver muy bien vamos que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla veneradores que lo cumpla feliz 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 cumpleaños que grande acá está para todos los que nos acompañaron durante un año a todos los que nos acompañaron durante un año gracias Emi por apoyar de todas las locuras Mavi Cristian porque está siempre ahí al lado David te sumaste en este programa por primera vez gracias por la invitación pero hace años que estamos así que ya sabés que al año y seis meses vas a tener que estar mínimo y después a los dos años otra vez sos parte de la caba de la oficial para musicalizar está bien y bueno estoy acá con una de mis socias un beso a tu socia hermosa la otra tiene vergüenza espero que aparezca pero ya estamos acá no sé si podemos prender la velita si la soplamos vení vamos a soplar la velita antes que nos echen del programa que torta hay que producción hay una producción hay un nuevo oficio o no usted ya sabe que Mari hace las mejores tortas del planeta y la estuvo haciendo anoche hasta la madrugada se acostó a las cuatro de la mañana y hoy la terminó acá está la otra socia que tiene vergüenza estamos todos así que la van a ahí Sofi te dice perdón ellas no escuchan porque yo tengo el audio en el auricular así que mandale un beso del tío del tío del tío David tío Emi Cristian Mavi están todos les agradezco estoy acá con la familia que es lo más hermoso del planeta y con amigos así que vamos a decir que los cuplas generadores generadores que los cuplas generadores vamos ahí está vamos a soplar a soplar a su Sofi uno dos ahí está vamos muchísimas gracias estoy bien ven que es de verdad la torta después me la voy a comer o sea no que otra voy a tener que comer por ustedes porque estamos en casa así que les pido mil disculpas que no las podemos compartir no las puedo enviar y hay un besito vos también tengo que llevar algo así que si querés les puedo dejar un pedacito ahí ahí sí obvio muchas gracias felicidades amigo ahí está con la familia que siempre acompaña gracias a María hermosa familia a María no la voy a convencer ni loco para que salga así que pero bueno pero bueno muchísimas gracias quería agradecerle y está me gustó que aparezcan las chicas que siempre están acompañando en todo momento las dejamos muchas veces solas porque nos vamos al centro al obelisco gracias a los marbazos nuevamente por abrir las puertas de la casa y encarar nuevos proyectos que estamos preparando algunos proyectos juntos nuevos es un brindis con ustedes no es agua mineral no es café no es café se abrió se abrió la botella como corresponde y se abrió una botella grande por lo que veo no sé cómo va a terminar el programa el día no el programa el día el programa va a terminar rápido pero el día de hoy no sé cómo se termina ahí vamos a hacer un brindis simbólico como se brindo con todos ustedes otra vez aparece una de las socias y vamos a brindar este brindis para todos los que nos siguen nos escuchan ahí felicidades Juan felicidades felicidades saludos a la saludos a María y decirle que en este plan yo me sumo como ayudante de cocina ya que nos estamos expandiendo tengo muchos conocimientos ya sé lo que es una levadura ya sé lo que es una levadura una liga en el triple cero cuatro cero ya sé mucho vamos David la masa madre está con todo bueno Cristian no voy a decir Emiliano que cocina barro también Cristian manda imágenes fotitos Mavi tendría que hacerte algo para acá tenemos una mesa todos cocineros así que necesitamos algo en un grupo general no les hago los lobos no comida que lobo del lobo no lo vamos a matizar David por qué no por qué no nos regalás esta excelente versión que hiciste en homenaje al querido Sergio Deniz a Sergio buenísima y les recomiendo agarrar algo porque Juan Soledad vamos a terminar reboteando seguro así que sacás el te sacás el suéter vos manatí gigante los dos manatíes amigos míos van a agarrar un saco y vos más bien cuando te sacás el saco guardás una sorbilleta lo que sea vamos David nos quedan cinco minutos de programa vale tenemos que cantar esta canción y poder terminar el programa antes a ver las camisetas ahí arriba te quiero tanto no me preguntes más te quiero tanto que me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta y en las mañanas has salto la blanquilla de tu cama y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu falda de tu falda yo soy la aventura y tú la realidad tú la ternura yo soy la libertad tú la esperanza la vida que me das y no me alcanza no me alcanza hoy querida mía hagamos el amor con alegría tratemos de vivir con fantasía juguemos el tenor que hoy es el día nuestro día ahí vamos 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 seguimos seguí la colega volvemos ahora vale va el estribillo va va yo pensé que se iba a la tanda yo pensé que me mandabas a la tanda digo ahora me corta cuatro minutos hoy querida mía soy la libertad tú la esperanza soy la libertad tú la esperanza la vida que me das y no me alcanza no me alcanza hoy querida mía hagamos el amor con alegría tratemos de vivir vivir con fantasía juguemos sin temor que hoy es el día nuestro día quiero tanto escondo los secretos de tu cuarto y pinto los colores de tus flores y soy el hombre que te quiere y quita tus temores y soy el fuego que aleja la tristeza del invierno y cuando tú no estás soy el silencio que quiere ser tu voz a ver las camisetas a decirte que te quiero hoy hoy la aventura y tú la realidad tú la tendura yo soy la libertad tú la esperanza la vida que me das y no me alcanza no me alcanza hoy querida mía hagamos el amor con alegría tratemos de vivir con fantasía juguemos sin temor que hoy es el día nuestro día feliz cumpleaños muchísimas gracias por regalarnos tu arte como siempre un genio felicidades felicidades a vos por este año felicidades por este año de logros de dedicación de todo eso que bueno que estando a tu lado un tiempo he aprendido mucho así que te felicito a todos los que hacen el programa a EMI por esa empresa que han creado son dos titanes son ejemplos para mí así que felicidades y que y nada muchas bendiciones para que todo esto termine pronto y como ustedes están diciendo que nos reinventemos para bien totalmente gracias quería decir totalmente porque en el primer programa lo dije 900 veces y hoy no lo había dicho totalmente totalmente me están amigos me están amigos totalmente y me encanta hoy le metimos desprolijidad pero salió hermoso les agradezco muchísimo a todos ya que nos quedan dos minutos de programa nada más pero Mavi una línea final una palabra final de deseos para cómo vamos a arrancar el día uno la post crisis un lindo deseo este programa es lindo nada de pesimismo original creo que vamos a sacar eso que grande cristiano una frase que me dijo un amigo capaz que te acordás que es ningún marinero se hizo en aguas calmas ningún marinero experimentado se hizo en un mar de aguas calmas creo que es importante porque los desafíos son hoy son todos los días estar remando en dulce de leche y nada me enfocalizo en esa frase digo vamos 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 seguir a seguir a seguir Emi tu reflexión para el día después el asado más grande que puedo hacer con la mayor cantidad de gente que pueda invitar eso me encantó David David dale la última y el agradecimiento por supuesto la última una palabra final una palabra final una palabra final y bueno yo creo que haciendo alusión a lo que dijiste de que el COVID ha traído y nos ha obligado a ciertos cambios creo que sí que en esta revolución digital que se avecina espero que no solamente aprendamos a utilizar de ese mundo digital pero que no nos olvidemos de de la conexión analógica entre las personas y que son las que generan las ideas y las emociones y la energía para salir adelante como emprendedor así que le deseo seguir manteniendo las relaciones analógicas muchísimas gracias bueno gracias Claudio de Estefano nuevamente gracias Tincho gracias Javi gracias a los marvasos gracias a mi familia Mariela las chicas que me acompañan acá como siempre mis socias como digo me acompañan en todo el momento vamos con todo nos vemos la semana que viene y nos escuchamos en Generadores TV gracias pero muchísimas gracias por este año que nos acompañaron y vamos por muchos años más gracias Emi gracias a todo Grupo Generadores gracias a la familia que está en España escuchándonos a Diego a Nancy Juan Víctor a Cristina a las chicas a Anto a Julie un beso enorme para todos los que nos siguen y vámonos cantando la que vos quieras David o seguimos con la de la que vos quieras yo soy aquel que cada noche te persigue yo soy aquel que por quererte ya no vive el que te espera el que te sueña aquel que reza cada noche por tu amor que te espera Ahora tenés más herramientas para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas Buena semana Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios